Sí, solicitar y la colaboración de todos para hacer efectivo este trabajo que por orden del señor Intendente se va a efectuar en la zona, que es la restauración de Avenida Frondici, el ingreso de camiones va a ser por Presidente Ilia, o sea el transporte de carga y los vehículos livianos van a poder circular por el Puente Alvear. Para esto, bueno, ¿por dónde estará el punto de desvío, si se quiere, en ese sector para que los camiones nos pasen por Alvear? En ambas rotondas, en la rotonda esta de avenida donde nos encontramos y en la rotonda de avenida Frondici, que sería en Villadela. Esto, bueno, ¿hay un tiempo aproximado de obra? ¿Qué les han notificado? Sí, ellos, si el tiempo los acompaña, 20 días aproximadamente va a estar cortado el puente. Recordemos que esto ya era un trabajo previsto que, bueno, se postergó por la inclemencia y la inundación que obligó a cortar el Puente Alvear. Sin duda, y bueno, informar también que van a poder circular en los horarios donde nocturnos se va a poder circular, en caso de que no quede ni una maquinaria, el tránsito va a estar habilitado por avenida Frondici. Eso ya está confirmado en caso de que sea posible, por la noche se va a circular, ¿para todo tipo de vehículos? Para todo tipo de vehículos, eso va a quedar, digamos, vamos a estar hablando con la empresa continuamente para ver las resoluciones que ellos tienen. Muchas gracias.